¡Suscríbete! Che, ¿qué les parece si estamos algo bien fuerte? Sí, pero justo estaba pensando en tomar algo un poco, bueno, a ver... ¿Qué van a pedir? Tres absentas y tu nombre. Muy bien. Buena está la camarera, la puta madre. Es lindo el lugar. Sí, es tranqui, me lo recomiendo a mi primo. Tiene su onda. Por el parcial. Buenísimo. ¿Me traes otra ronda? Yo invito, chicos, ¿eh? Ya que entramos en confianza, me podría decir tu nombre, ¿no? Qué insistentes. Pamela. Martín, podríamos salir algún día, ¿no? ¿Va a la segunda? Amor. Para la segunda. Qué pega, ¿eh? ¿Me das dos tequinas para la mesa 5? Vos sos Pamela, ¿no? Sí, soy yo. No. Yo soy amigo de Pablo. Y me contó de tus servicios. Decime, ¿cuánto cobrás y cuándo podría ser? Por logramos después del laburo, ¿sí? Salvo a las 5. Fuerte, ¿eh? No me van a creer ni en Pedro lo que me acaba de pasar. De repente me metí en la cabeza de Pamela y veía, escuchaba lo mismo que ella. El tipo que está allá, le pedí a pasar una noche con ella. Se prostituye. Pamela se prostituye. ¿Pamela? Sí. Te juro que me metí, me metí lo que lo pude ver. O sea... Ay, apagaste un poco, ¿no? Sí, disculpa, tengo un quirómbro que me deja. Tomá. Aquí tengo lo tuyo. ¿Sí? Sí, sí. Chau, Coquito. Chau. No puedo creer. No, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Pablo? Pasó lo mismo que a él, pero... en la cabeza del tipo que pasó recién. Se está drogando en el baño. Bueno, Toto, necesito que sea un trabajo rápido, simple y sobre todo limpio. Y lo más importante es que no quede nada, pero nada que me indique como el culpable. Puede ser. Cuento con vos. Estoy tranquilo. Vamos a encargar de todo. Somos muy detallistas para este tipo de trabajo. ¿Tragiste la foto que te pedí? Sí, sí. Sí, soy mi mujer. Me ha engañado varias veces y por eso la quiero muerta. No, no, no. Tres veces ni nada como que... Vámonos. Vámonos de acá, chicos. Sí. ¿Qué te pasa? Me pasó lo mismo que a ustedes dos. Me metí en la cabeza de uno de esos dos tipos que están allá. Uno es un sicario y va a matar a la mujer porque le metió a los cuernos. ¿Vos están locos? ¿Meterse en la cabeza de otro? ¿Qué estás hablando? Sí, vámonos, vámonos de acá. Aparte allá hay uno solo. ¿Fumaste algo en el baño? Vení allá, ¿no? Dale, dejá de joder y contále lo que nos ibas a decir de tu novia. Dale, contá y dejá de joder. Bueno, y entonces... Voy a sacar este libro de una vez acá. No. 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 No.